La intensidad de los rayos UV en esta época del año exige que cuidemos la piel de manera muy especial. Protectores, pantallas, bronceadores, cremas y geles posolares, como así también cremas hidratantes, comienzan a tomar protagonismo. Consejos y sugerencias para todas las economías y bolsillos. Principal que el protector solar, nosotros recomendamos usarlo los 365 días del año, porque si bien el sol es más suave por ahí en invierno, no hay tantos rayos UV, sigue afectando nuestra piel, nos mancha, nos trae arrugas y ahora en verano muchas quemaduras. Por eso en verano nosotros recomendamos un factor 50 sí o sí, reaplicándolo cada dos horas. Y si somos una piel muy sensible, sobre todo los chicos, usar gorra, remeras, otros accesorios que también nos ayuden a cuidarnos mucho más del sol. Y cuando ya decidimos pasar, si se quiere, un día en la pileta, en la playa, ¿qué usamos ahí? Y siempre un factor 50, como te decía, y no recomendamos la exposición solar directa en las horas pico, por ahí entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que si bien sabemos que es el horario preferido para tomar sol, nosotros recomendamos que no lo hagan porque corren el riesgo de mucha quemadura, y aparte en el largo plazo las manchas y las arrugas sobre todo. Los más chiquitos vienen los protectores solares pediátricos, que son más hipoalergénicos, no tienen perfumes, no tienen alcohol, no tienen algunos ingredientes que por ahí pueden hacer alergia o irritar un poco la piel. Los protectores pediátricos sí lo pueden usar los adultos, pero no la viceversa, digamos, los adultos que no le apliquen a los niños, los que son para más grandes. Entonces, hoy por hoy, digamos, para los adultos también vienen los faciales, que vienen para todo tipo de piel, si es una piel seca, una piel mixta, una piel que tiene tendencia a manchas, si preferís con color porque te vas a andar maquillada en el día, por suerte hay varias opciones para elegir. Y, por ejemplo, ¿qué nos recomendás para un día de pileta, post pileta? Es decir, ¿cómo te hidratás la piel? ¿Con qué tipo de crema o gel? Bien, podemos buscar un protector solar hidratante, que tenga un poquito de hialurónico, que hoy por hoy está en la tendencia. Podemos buscar alguno que tenga algún aceite, que sea más nutritivo. Y después, sí es importante, el post solar, que ayuda a reparar mucho la piel, prolongar el bronceado también, pero evita que la piel quede tan congestionada y tan irritada después del sol. Bueno, hablemos un poquito de precios ahora. ¿En qué encontramos y a cuánto? Porque también eso implica y suma el presupuesto familiar, ¿no? Sí, ni hablar. Tenemos las líneas más económicas, que con el descuento que tenemos en la farmacia, arrancan más o menos en los 900 pesos, una cosa así, que tenés envase familiar, tenés en spray, tenés en todos los envases que te gusten. Y si no, tenés las líneas más premium, que tenés corporeal y facial, que arrancan más o menos en 1.600 pesos. ¿Ya comenzó la demanda? Sí, ahora ya este mes empezamos a ver mucha demanda. En el mes de octubre nosotros hacemos la campaña grande de solares, así que tenemos todos los descuentos. Y empezamos a inculcar, digamos, en la cultura del protector solar.